Aprovecha nuestro maratón de ofertas de acción de gracias en semillaspara-lavida.org El viernes Black Friday todas las descargas de audio y video con 50% de descuento Sábado todas las descargas de audio y video con 40% de descuento Domingo con 30% de descuento y lunes Cyber Monday con 25% de descuento Audios y videos de conferencias, compilaciones de semillas para la vida La conferencia ¿Por qué no puedo perdonar? La conferencia El Camino de Maús La conferencia Combatiendo la Tentación La conferencia Si no tengo amor nada soy Tú me sondeas y me conoces Semillas de liturgia, abusos litúrgicos Semillas para la vida en pareja Semillas de aliento El retiro espiritual, ser buen cristiano es cosa de hombres Semillas de Navidad Semillas de Año Nuevo Y otros títulos más No te pierdas estos grandes descuentos Visita semillasparalavida.org Medita Aprende y apasionate por nuestra fe Se acerca ya el tiempo de Adviento Este domingo Este domingo iniciará el tiempo de Adviento Este tiempo de preparación para el nacimiento del Señor Y vale más que estemos listos para celebrar el Adviento como se debe Para que hagamos del tiempo de Adviento una celebración de la fe Porque eso es lo que es El Adviento que dará inicio este domingo Dará lugar al tiempo de Navidad Muchas personas por su mentalidad comercial O por influencia de la mentalidad comercial Consideran este tiempo como el tiempo navideño El tiempo navideño es todo diciembre por así decirlo De cara a la Navidad Y no es así El tiempo de Navidad realmente inicia el 25 de diciembre Con la fiesta de la Navidad El tiempo de preparación para esa Navidad es el Adviento Y una manera de hacer del tiempo de Adviento Una verdadera celebración de nuestra fe Es la práctica de rezar en casa En torno a una corona de Adviento Una corona que está formada por cuatro velas Cuatro, 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 cuatro velas Tres de ellas son moradas Una de ellas es rosa No son velas multicolores No son todas blancas No son todas rojas Eso será un adorno para tu mesa de Navidad Donde vas a cenar La corona de Adviento tiene tres velas moradas Una vela rosa Velas moradas porque el tiempo de Adviento De hecho es un tiempo de penitencia Es un tiempo de preparación Para este gran acontecimiento que es la Navidad Así como en Cuaresma nos preparamos Para el gran acontecimiento de la Pascua En Adviento nos preparamos Para este gran acontecimiento salvífico Que es el hecho de que Jesús nazca Y se haga uno entre nosotros De manera que el itinerario de este tiempo de Adviento Está marcado, incluso está iluminado Por esta corona Que cada semana va encendiendo una vela más La primera semana se enciende una sola vela morada La segunda semana se sigue encendiendo la primera vela Junto con la segunda vela morada La tercera semana, pon atención Se encienden las primeras dos velas moradas Y la vela rosa La vela rosa se enciende A partir de la tercera semana ¿Por qué el rosa? Porque el tercer domingo de Adviento Se conoce como el domingo de Gaudete El domingo del gozo A medio camino en nuestro itinerario de Adviento De este itinerario de penitencia Tomamos nuevos aires Con un tono de alegría ¿Por qué? Porque esta penitencia no está hecha para sufrir Está hecha para que nos preparemos Para un momento realmente gozoso Que es el nacimiento de Jesús Entonces este tercer domingo Se llama el domingo del gozo El domingo de Gaudete Ese día el sacerdote Utiliza sus ornamentos de color rosado precisamente Es el día que encendemos esta vela rosa Y el cuarto domingo de Adviento Se encienden ya las cuatro velas La corona de Adviento Es un signo de homenaje al Señor que viene Cuando viene en su gloria Le corresponde el signo de victoria De la corona La corona de victoria de la antigüedad Recibió en el cristianismo otro significado más El designo de la salvación obtenida Signo de que nuestra vida Gracias a Jesucristo Queda planificada Es la promesa de que nuestra vida Que muy a menudo está desgarrada Que se desintegra por contener muchas cosas Sin conexión alguna entre sí Volverá a ser completa Y redonda Al final del año viejo Que coincide con el comienzo del año litúrgico La corona de Adviento pretende fortalecer en nosotros La esperanza de que nuestra vida tendrá éxito Aun cuando muchas cosas salieran mal el año pasado Gracias al recogimiento silencioso y orante Pueden quedar transformadas Se pueden añadir al conjunto de nuestra vida De manera que todo en nosotros se redondee La corona de Adviento tiene cuatro velas En principio Son simples velas numéricas Que denotan los cuatro domingos Cada domingo se enciende una vela más De manera que la expectación de la Navidad Se va intensificando Mediante el número creciente de velas encendidas Pero el cuatro es también un número simbólico Es el número de los elementos Agua, tierra, aire y fuego Y de los puntos cardinales El número simbólico cuatro Cuando adopta la forma del cuadrado Es la suma de todo lo ordenado Cuando están encendidas las cuatro velas Sobre la corona redonda Se simboliza la unión de los contrarios El círculo y el cuadrado se juntan en uno Si te fijas en el lenguaje coloquial La expresión que usamos Cuadratura del círculo Designa precisamente una tarea imposible Algo que supera nuestras fuerzas Lo que nosotros no podemos juntar Puede unirlo Cristo Cuando viene a nosotros Cuando entra en nuestro corazón En la Biblia encontramos muchos pasajes Donde el cuatro aparece como número sagrado En el paraíso por ejemplo Nacen cuatro ríos Los evangelistas son cuatro Lo mismo que sus símbolos El águila, el buey, el león y el hombre El nombre divino de Yahvé El tetragrama ton se describía con cuatro letras La yod, la je, la guau y la je Cuatro es también el número de la preparación para el cambio Los israelitas tienen que caminar 40 años por el desierto Para entrar en la tierra prometida 40 años necesita el ser humano Para encontrar su auténtico centro En la crisis de la mitad de la vida 40 días ayuna Jesús Y también nosotros en tiempo de ayuno 40 semanas de tomba a un bebé gestarse en el seno de su madre Las cuatro semanas de preparación de navidad Simbolizan el tiempo de espera Que precede la transformación Es muy importante la práctica De congregarse en familia En torno a la corona de adviento Cada domingo Sería recomendable encender la corona En la víspera del domingo Es decir el sábado por la noche Todos juntos Porque así se crea en medio del ajetreo Un punto de reposo Que señala lo auténtico del mismo La espera común de la luz Que ilumina todas nuestras tinieblas Jesucristo Que ahuyenta la oscuridad De nuestros corazones Te invito pues a reunirte con tu familia Y encender cada vela de la corona de adviento Para que la luz del Señor poco a poco Irradie más sobre las sombras Que puedan oscurecer en este momento Sus corazones Son Mauricio Pérez Estas son Semillas para la vida Un pesebre en tu corazón El nuevo libro de tu servidor Mauricio Pérez Una colección de reflexiones de Navidad y Año Nuevo Que de manera sensible Te ayudarán a prepararte para celebrar la Navidad E iniciar el año que está por comenzar Un pesebre en tu corazón Podrás vivir el drama de San José Contemplar la ternura de María Al tomar por primera vez al niño en sus brazos Revivir el gozo de la Navidad más hermosa de tu infancia Y prepararte para iniciar el año nuevo con decisión, fe y valentía Siempre confiando en Dios Un pesebre en tu corazón Disponible en Kindle y edición impresa en Amazon.com Y a través de semillasparalavida.org Merita, aprende, apasionate por nuestra fe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!